hola qué tal a todos hoy haremos un vídeo de cómo está el Larcomar hoy domingo 16 de mayo 2021 vamos en un recorrido total por esta zona que es el parque salazar donde antes era el parque salazar donde acá debajo es Larcomar o centro comercial inaugurado en el año 1998 vamos a recorrer primero esta zona distrito de Miraflores terminando la avenida Larco y empezando la avenida Armendariz acá hay una estatua donde hay diversas placas esta no dice la asociación promoción bolognesi alférez 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 el homenaje de Arroco sacrificio vamos a caminar esta zona la cabilla pileta no se reacciona nada debido al que pasó en la proliferación de zancudos ahí está la avenida Armendariz y ahí está la avenida Larco vamos a ver el recorrido está el hotel JW Marriott Hotel de Miraflores vamos a seguir caminando por este lado donde acá había mi aceite de torso está abandonado está hecho desgracia acá hay varios anuncios sobre el coronavirus mascarilla puesta a dos metros de distancia casa bien ventilada y lavar bien las manos aquí tenemos acá hay un montículo de áreas verdes pasto ¿no? en la avenida Armendariz vamos a entrar por este lado para ingresar de una vez a lo que es el arcomar domingo ¿no? este domingo, segundo domingo ya de nueva normalidad se puede salir pero no autos particulares gran cantidad de gente está el sol con harta nubosidad entonces se está viendo la neblina de esta zona el acceso vehicular y o salida vamos a caminar, ahí está objetos, adornos de vidrio que se ve en espejos caminando por acá para ingresar de una vez adentro ¿no? no sin antes ver la vista del circuito de playas hay cola para entrar ¿no? no, tanta cola listo, vamos a ver la vista del mar limbeño vamos a ver vamos a ver, ahí está la vista del arcomar hacia abajo, mira la costa verde con pocos carros se ve la rampa de acceso a la bajada de armendariz y el morbo solar hace días fue noticia por la invasión aquí hay otra vista otra vista del centro comercial no hay gran cantidad de gente esta no neblina empieza a aparecer sí, vamos a ingresar sin antes hacer cola no hay otro edificio en construcción esta zona acá vamos a entrar hasta vamos a empezar a recorrer las instalaciones del arcomar nos encontramos con tiendas de ropa como en la parte de la primera caminata esta no, tienda de ropa no sin antes dejar de lado la vista esta no, aforo 30% están acá ahí, iShop, tienda de artículos electrónicos todo lo que es audio, sonido, laptops, etc esta es la zona de parqueos por acá está de frente al parqueo seguimos recorriendo esta zona de tiendas de ropa la vista estamos recorriendo más tiendas de ropa, de deportiva ropa deportiva estos pasillos, este es el segundo nivel abajo hay otro nivel del arcomar Miraflores acá también más tiendas de ropa acá también esta fila creo que es pura de tiendas de ropa 5 de la tarde domingo 16 de mayo 2021 estamos recorriendo acá ya cambia de rubro acá también sigue de ropa y acá está la vista de primer nivel ahí hay puros restaurantes está vacío más o menos el aforo de reducido 30% más tiendas de ropa ok, otro acceso a las playas de estacionamiento están todos los carros el chocolate en la ibérica de Arequipa toda la empresa adidas que en todos lados hay aquí hay más cosas el de Renzo Costa acá ingresamos al que es al segundo nivel viendo todo por acá la tienda de ropa donde está cerca lo que es una vista a la costa verde acá hay una vista y tomar fotos por acá está la vista aquí hay una escalera y así está la zona vamos a acercarnos a ver al fondo de abajo mira, ahí está aquí se ve el mar esta no, la brisa del mar así está vamos a ir por este pasillo a ver hasta donde sale vamos a caminar por este lado del centro comercial de la Arcomar mira, flores la fecha de hoy día domingo 16 de mayo 2021 son aproximadamente 5 de la tarde macetas con plantas sigue caminando ya con el restaurante salimos de nuevo a la Arcomar falta recorrer la parte de al fondo vamos a bajar por estas escaleras mecánicas esta no este sería el primer nivel donde hay la mayoría restaurantes la mayoría no hasta la vista del Marriott de la KCB vamos a ir hasta el fondo acá venden lo que es utensilios de cocina y adminículos útiles prácticos por acá venden más ropa caminando para entrar al otro nivel vamos a ingresar a este subnivel siguiendo las flechas donde uno debe pisar en la tienda coolbox de artículos electrónicos vamos a ir por este lado vamos a entrar a este supermercado coolbox vamos a entrar estamos en el Wound de Larcomar a ver dentro de este supermercado Wound ubicado en Larcomar vamos a ver los productos que venden abarrotas en general vamos a ver este lado que son lácteos que venden yogur es leche 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 entera crema de leche chocolatada variados mantequilla margarina quesos queso cheddar en lascas buda de todo tipo del país cherdón de prensa jamón de casa gaseosas hay que ver los productos no inca pan este es el peruano piqueos en oferta 20% doritos acá hay diferentes licores entre ellos campari aperol habana club absolut diferentes licores entre ellos vodka whisky tequila energizantes bebidas naturales ok además vinos entre nacionales importados ok lo que son cosas para la cocina jarra de vidrio de plástico aquí hay pequeños regalitos para dar un presente a cada persona hay globos ok aquí hay chocolates y cereales galletas dulces chocolate para taza guáquer azúcar y acá están las galletas en la taza la chela estela toys comida para perro para gato también está para limpieza de la casa mata insectos papel higiénico etc limpieza detergente acá acá lo que es uso personal y limpieza ¿no? para bebés baberos hasta lo que son quesos de todo tipo ¿no? están los quesos de Francia leche ahí están aceitunas para la comida ¿no? para hacer tu paco la guancaina están la mayonesa ketchup ají acá es todo para la cocina no aderezos tuco sivarita sivarita ¿no? toda la marca sivarita esta salsa inglesa ¿no? acá hay lo que es menestra ¿no? lenteja garbanzo ovejita verde maíz ¿no? lenteja baby fejol negro panamito y demás ¿no? quino también azúcar mano caldo mayi toda esa nota vamos por este lado ¿no? acá hay chelas cusqueñas ¿no? coronita y pilsen peluches mía fruta y mandarinas sin pepa gaseosas etc naranjas acá hay también lo que es para parrilla ¿no? pollo carbón carne salchicha jodok helados más helados acá hay helados más helados acá hay congelados fruta ya cortada papaya en trozos piña golden naves de pollo ¿no? para hacer tu pollada tipo alitas buffalo wings ¿no? acá hay lo que son verduras tubérculos camote cebolla ajos tuna y piña madera con pepa acá hay más frutas que estén empaquetadas metano uva manzana israel delicia chilena acá hay todas frutas mandarina tomate granadilla medía y palta acá hay más acá hay más frutos secos snacks acá hay más congelados esos son creo pollos no no es pollos pescado mariscos no sé tú acá hay más cosas ¿no? faltan los plátanos de seda y de la isla así está el guón de Larcomar hoy domingo vamos a seguir el recorrido por más zonas ahora sí continuamos el recorrido hasta ver los restaurantes y el patio de comidas ahora sí hay un fridays que es similar a lo que venden chilis comida casual tex-mex vamos a caminar por este lado donde también hay restaurantes la bombonía hay que entra por acá a ver cómo está la situación estamos caminando por acá estos restaurantes tienen lo que son vistas al mar acá está el chilis acceso al restaurante acá está el chilis hay gente esperando porque el aforo también está reducido 30% finberry también en el lado con mezclas de frutas están acá una especie de comedorcito de este restaurante que se llama Lucio Café nos vamos a ver dónde está el Tanta no el Tanta es un restaurante de Gastón si no me equivoco está con su gente ahí se ve el Marriott imponente en la vista no hay más edificios nuevos ese edificio pequeño ya es antiguo lo que están los dos ahí del medio estos son nuevos recientemente no el otro ya está en obra acá están protocolos de ingreso acá están su terraza comedor nuestro paro chicken que no puede faltar en ningún centro comercial acá hay otra restaurancito acá es un patio de comidas que ha hecho paro un patio un comedor pequeño al aire libre acá es una entrada donde era lo que es el bowling está cerrado aquí está en este lado antes había una fila de comida aparte de comidas está esta parte de acá y acá había lo que era Bambos Kentucky Burger King Pizza Hut entre otros ahora está esta nota toda esta fila era de comida hasta acá ha cambiado muchísimo desde el tiempo que después del tiempo que fui aquí fue en el 2018 la última vez que vine hoy vine el primero de el 2 de enero de este año y esta vez después de meses así está la situación del arco mar hoy domingo domingo 16 de mayo zona de delivery acá vienen los funkos muñecos con cabezas grandes ok lo que es este más tiendas ahora vamos a recorrerlas artículos para la casa no esta no mira con la librería aquí están no todas son manualidades con la librería algunos libros a ver porque está como cancha no acuña de harry potter y demás no stephen king esta esta es la zona de cochera estacionamientos amplia pero el techo es muy bajito no o sea una emergencia no va a poder entrar lo que es un camión de bomberos así son grande grande no esta es la parte de la pista y arriba son lo que es donde se estacionan los cabezos pero como está prohibido salir con auto o sea no hay auto esta no es un solo sentido no es doble si ¡Mamá! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.